El problema es el tema de los pañales y el trajo ya muy grande es el tema de la cocina porque la cocina también tiene otros páteles que son bastante nocitos todo lo que sea obstrucción porque la cloaca se obstruye y el primer lugar donde sale es en la casa no se rebalza por ningún lado sale por el barco ¿se entiende? y es por el baño todos porque están todos conectados a una red hay que tener en cuenta también el tema de la cocina los platos que enjuagamos bien, antes de enjuagarlos limpiarlos con un papel de cocina limpiarlos bien y ese papel tirarlos a un carro abajo cosa que va de la menor cantidad de gas o cocina no hay que tirar el peso de carne, el peso de gas es dañinisima la gas cuando se desfría se solidifica y es tanto más dañina que el trapo y el paño hay que acostumbrarse al tarro de vaso con su papel de vaso en la cocina y en el baño ¡Gracias!